Matando la liga, baby Choddy, boy Baby, dímelo ¿Qué quieres hacer? Si estás dispuesta y jamás Me dejas saber Baby, hagámoslo, hagámoslo Quieres ver sintiéndolo, sintiéndolo No me digas que no, digas que no ¿Qué quieres hacer? Baby, hagámoslo, hagámoslo Quieres ver sintiéndolo, sintiéndolo No me digas que no, digas que no ¿Qué quieres hacer? Yo sé que tú quieres Jugar tu boca con la mía Que lo tomas, te molemos otro día Cuando me pidas razones Lo que se ve que seré Dime qué vamos a hacer Si tú ya me conoces Si tú ves tu piel Pues yo no sé por qué tu duda es bonita Y si tú ves tan sol, la mete a saber Pero tranquila que la que se invita Baby, hagámoslo, hagámoslo Quieres ver sintiéndolo, sintiéndolo No me digas que no, digas que no ¿Qué quieres hacer? Baby, hagámoslo, hagámoslo Quieres ver sintiéndolo, sintiéndolo